¿Qué tal gente bonita de YouTube? Así es como luce una bocina por dentro de estas. Podemos ver su batería y sus circuitos, su bocina. Muy bien, espero y les haya gustado este pequeño video de esta bocina y como luce por dentro. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!